Hoy estamos aquí en la Comunidad de Treje de Junio entregando unas obras comunitarias que hace un año el gobernador se había comprometido cuando hicimos una visita aquí al sector Las Brisas y están hoy cumpliéndose. Fueron unas obras elaboradas por el Consejo Comunal y el gobernador solicitó que fuera un gabinete para esta zona. Aquí se hizo un parque infantil, se recuperó todo lo que es la cancha, el backstop o toda la parte del backstop de la cancha también se acomodó, los baños, se dio un aporte para una tubería de aguas negras, cambios de ellos y además estamos aprovechando porque aquí estamos construyendo una nueva escuela. Buenas tardes gobernador, soy Manuel Monge, estudiante de la Unidad Educativa de Junio. Hoy quiero respetar la alegría que siento porque mi abuela fue incorporada al plan Escuela Solidaria. A usted gobernador, muchas gracias por crear este plan. Me estuve en un museo en dicciones, por esta linda acción, hoy solo comemos 35 niños. El año que viene me gustaría que nos atiendan 69 niños que estudian en mi escuela. Ya para despedirme de nombre de mis compañeros y del mío, vamos a darle un aporte entre manos y un abrazo gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias.